La idea en realidad es marcar que desde el último viernes ya quedó habilitada el despacho de agua de Osmosi en lo que es el casco urbano. Nosotros hace dos meses aproximadamente, allá por el mes de abril, habíamos habilitado la planta similar en Tierra de Sueños II. Y bueno, habíamos dicho que inclusive nos habíamos comprometido con la población y con el ente regulador que antes de que termine el segundo cuatrimestre íbamos a estar habilitando la planta. Bueno, efectivamente, antes de que termine el segundo cuatrimestre, tenemos el mes de julio, los primeros días de julio, todavía nos quedamos un mes y medio más, pero bueno, hemos cumplido con ese tema y ya hemos habilitado esta segunda planta de despacho de agua tratada con menos minerales, como nos pide el mismo ente regulador. Y bueno, pueden hacerlo, el funcionamiento es exactamente el mismo que está en Tierra de Sueños II. Bien, presidente, consultarle cuál es el costo que justamente termina saliendo de la instalación de esta nueva planta. De la misma manera que en su momento comentábamos que la planta de Tierra de Sueños II había surgido de un acuerdo de los tantos que se han firmado entre la cooperativa y los distintos emprendedores en aquel momento con el DIC. Este tiene parte de ese acuerdo, pero el costo, no lo tengo exacto, pero supera el medio millón de pesos, arriba de los 550 mil pesos que la cooperativa ha tenido que ir invirtiendo. En edilicios, en cuestiones de instalaciones y materiales, remarcando y agradeciendo también que el personal ha hecho sobre todo todo el tema de instalaciones en la planta, de tanques, de cañerías, de automatizaciones. Así que realmente agradecidos a ellos y bueno, la cooperativa se ha ahorrado un costo importante, ¿no? De mano de obra y hoy está puesta en marcha. Presidente, consultarle también cómo va a ser el funcionamiento, cuál es el horario para que la gente empiece a conocer de qué se trata y cómo se va a tratar la planta. El funcionamiento va a ser el que venimos tratando de implementar, siempre tenemos alguna modificación que los mismos asociados nos van dando, pero va a estar abierto de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12.30 y de 14.30 a 19 horas, de lunes a viernes eso, saludo, sábados, domingos y feriados a partir de las 9 de la mañana hasta las 17.30, todo de corrido. Y bueno, el funcionamiento es venir, adquirir la tarjeta que cuesta un peso por 10 litros, el costo de un peso es para la reimpresión de las tarjetas, no es por el agua en sí que retiran. Y bueno, ir al dispenser, no tiene que el asociado venir y comprar una tarjeta y cada vez que viene a retirar agua va a pasar por la cooperativa, puede comprar muchas tarjetas y venir cuando él tenga ganas a retirar. Y bueno, está bien en el frente de la cooperativa, ya lo están mostrando, donde van a entrar fácil y van a poder hacer el retiro a través del dispenser poniendo la tarjeta. Gracias.